Tu boca puede más que mi cordura y me tortura la tentación Con solo imaginar que tú me besas, ardo en intensa fiebre de amor Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una raya de pasión Y una ansia que no deja pensar nada, una ansia tormentada me arrastra en tu río Hay algo siempre en ti que me provoca y hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la juvia nota enciende la pasión de nuestra boca Mil veces he intentado dejarte, llevándome a esta siena tentación Bate tu corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte Y en medio de los dos la juventud El brujo del amor cambió mi sangre que pierde la enorme del corazón Y anima en mí que es responsable en ansia irremediable Que puede más que yo Hay algo siempre en mí que me apasiona Y hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la juvia nota enciende la pasión de nuestra boca Y en medio de los dos la juventudes Y en medio de los dos la charamos Y en medio de los dos la juventud Y en medio de los dos la juventud Vuelvo a mí, vuelvo a besarte, muriéndome de amor. Gracias.